muy buenas el borde estamos en space engineers nos dejamos en el capítulo anterior cómo está funcionando esto genial está funcionando genial pero genial no no papá bajen bajen los contenedores no sé por qué motivo qué loco lo del el asteroide este que ahora levantó la vista antes no recuerdo jamás pero es nuestro asteroide cada vez que levanto la vista lo veo ahí bajé los contenedores no sé por qué motivo apale encontré el motivo no dije nada hay este borde faltan 10 placas no no los pistones están incompletos verdad un pistón donde donde sería no es este de aquí no este sí está completo y este de aquí parte superior del pistón no este sí está bueno no sé no tengo idea olvídense la conclusión que acabo de decir hay mucho ruido en esta zona vamos a poner 50 aquí mucho ruido en esta zona a ver vamos a terminar esto de dónde era y acá se ve claramente que está incompleto ahora sí para sí bueno pero igual en ninguno en ninguno el material subía hasta el contenedor que yo los tenía colocados en la parte de arriba así que los coloque en el costadito y queda entra justo y justo y le agregué aquí este porque claro no no te lo deja poner junto porque debe ser que esto rosa quizás aquí o no sé dónde y no no te deja a no no claro porque es puerta con puerta puerta con puerta no se puede necesitaba un aspecto en definitiva voy de nuevo usé este tubo para hacer de conector entre el contenedor y el taladro listo porque yo los trataba de conectar ahí a la fuerza directamente y no me dejaba y no me dejaba y yo decía por qué no me deja y claro porque y tal vez por ese mismo motivo tal vez por ese mismo motivo no pasaba la la roca hasta el contenedor no lo sé pero de todas maneras ahí queda bien este sí este lo tengo que desarmar porque lo coloque y lo coloque fíjese está acostado y este lo coloque vertical no me di cuenta y queda muy abajo muy abajo los otros quedan mucho mejor me da más aire aquí abajito ahí abajito ahí se ve bien que entró todo el taladro el otro queda muy justo li a ver qué tan parece que queda igual no queda igual es un efecto visual nada más a genial listo así no lo tengo que cambiar ok en resumidas cuentas lo puse a esta altura porque yo quería quería poner un un conector sería ver un conector creo que se llama si un conector se llama uno de este vamos a ponerlo en el cinturón aquí en el 2 vamos a ponerlo aquí lo ponemos aquí y vamos a colocarlo no con la ruedita alma este es un conector pequeño si uno dos tres necesito gracias y lo apá pero si colecta no 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 esto hay que colocarlo colocarlo y quitarlo porque la altura la altura la altura el el bujero que hicimos después lo va lo va a va a chocar acá va a chocar acá y va a explotar así que lo colocamos ahí no sé si tengo materiales en el inventario a las plaquitas esas que tenía nada más qué ruido que hay a ver vamos a encender a la maquinola y puedo agarrar todos los materiales listo todo con éxito aquí y está un poquito arriba por lo que veo ahí está igual todo lo que agarró este loco 367k no sé si esto entra porque esto está en litros volumen nunca entendí la conversión a cada de litros a no sé qué no la entendí tendría que buscarlo en wikipedia como pero está un poco más un poco más alto por lo que veo eso está a siete metros ya todos los configure para que el pistón bajar hasta siete metros cuando llegue a 10 vamos a agregarle otro pistón y que baje lo que yo no había calculado es que acá tenemos una altura que tendremos cinco metros acá tal vez así que esta ganancia low esa ganancia no lo había tenido en cuenta así que tenemos esa ganancia extra con otro pistón en definitiva ya va a ser suficiente para que podamos alcanzar los materiales que en general creo que los tres están a 20 metros de profundidad lo que yo quiero hacer acá es el pistón y lo quiero hacer subir a está en 7 vamos a hacerlo subir a 6.5 ahí me parece que va a estar bien encendido no lo encendí el pistón no sé que encendía el taladro que fue lo que encendía el rotor el pistón el taladrón no sé qué fue lo que encendí ahí lo encendemos ahí no no subió no o es muy poquito tal vez es muy poquito vamos a decirle al pistón que suba a no 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 está subiendo porque está en velocidad positiva o sea que vamos a ponerle inverso a no 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 crack no te vayas tanto no te vayas tanto claro inverso simplemente va para arriba entendido 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 acá está inverso y ahora sí se va a atorar en 6.5 y a lo quiero llevar para casa y el 6.5 me parece que es la altura perfecta 6.5 6.3 o algo así tal vez sea la altura perfecta vamos a encender aquí a ver tú lo que sí está hay mucho ruido voy a pagar un minuto las maquinolas vamos a pagar un minuto un minuto total no no tenemos ningún problema vamos a pagar el taladrón el pistonoide y el rotor y el rotor hay que darle un pequeño bloquear para que se quede fijo y frene porque si no como en el capítulo anterior lo vimos que por el mismo envío después hay que volver a quitarlo porque si no pues no va a girar y no no te vas a acordar porque no está girando eso es como un freno de mano del un freno total del rotor porque si no queda bamboleándose y sigue girando sigue girando y decir por qué está girando como yo decía en el capítulo anterior aquí entonces taladrón fuera pistón fuera rotor fuera y ahí está girando 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 lo bloqueamos y ya está ahí lo quitas listo después encendemos toda la maquina porque si no me me estaba taladrando los pensamientos yo creo que la altura si sabe me parece que es 6.2 6.1 no sé el pistón debe ser 6.1 una cosa así 6 6 vamos a probar con 6 vamos a probar con 6 y hacemos inverso un poquito para que hasta 6 si perfecto que altura es esa es la altura para 6 metros es la altura para poder como se me golpea para poder cuando ahora tenemos que construir el camión y para acoplamiento y poder descargar las cosas vamos espera 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 porque estoy como a la inversa y me tengo que ubicar ahí estamos ahí ahí loco ahí ahí me parece bien y listo vamos despacito despacito y creo que vamos a irlo más bien no si justo creo un poquito creo que es 5.9 ahí está y acoplamos no acoplado esto es un éxito y ahora si yo creo al estar acoplado que si yo acá le doy al pistón elevar lo eleva y se lo porque está acoplado a zaraza bueno a ver si se está si me llevo toda la roca o que me llevo cabina del vehículo acá está me quiero llevar todo esto yo todo esto yo me lo quiero llevar al contenedor grande del vehículo a ver si entra hasta ahí entro no entro más perfecto a ver no entra más no no ah pero lo que podemos hacer es mover bueno no importa pero ya eso es un montón listo porque quería llevar roca para para que la transforme en hierro y materiales para hasta que encontremos el hierro por lo menos que refine refine un poco de roca no entonces ahora desacoplamos este loco opa desacoplamos este loco ahí está desacoplado hay genial tenemos acá un minuto y dejo las maquinolas encendidas total no pasa nada no pasa nada funciona súper bien le vamos a decir que baje hasta 8 metros ahora al pistón le vamos a decir que baje hasta 8 metros vamos a encender taladrón pistolón todo 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 rotorticón todo encendido y le vamos a decir que baje hasta 8 metros opa tengo que quitar eso y tú 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 tienes materiales el conector no eso no es el único problema que tenemos el único problema que sobresale No tengo manera Tal vez si le coloco una pipa Una pipa, una curva Por eso dije pipa, una curva así como una pipa Acá arriba con una chimenea No sé Es la única que se me ocurre Bueno, esto le decimos entonces que baje Hasta 8 metros Ah, esto está colocado al revés Genial Genial, los coloqué todos al revés No digan nada Igual funciona, igual Estamos en 7.1 A ver, 7.5 ¿Cuánto es? Sí, tranquilamente le podemos decir que baje hasta 8 Creo Espero hacerlo bien Vamos a decirle hasta 8, ahí está bajando Lo estoy viendo a mi derecha Sí, hasta 8, tranquilo Encendemos todas las máquinas, a todas le decimos que pueden bajar Hasta 8 Y seguir perforando Paladrón encendido Rotor encendido Y pistón Encendido Que baje a un metro más Ahí está Perfecto El control que tengo en las máquinas ahora Es de jugador pro Pero hasta acá Es lo único que entiendo De otra máquina no No me pregunten nada Es la única máquina que le encontré acá a la vuelta Igual tiene más opciones que ni idea Pero Con estas poquitas opciones que tenemos nosotros O sea, bien Se pueden hacer las cosas necesarias Eh Pi, 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 pi Hasta 8 dijimos Ahí Luego cuando vengo lo bajamos a 9 Esperamos un poquito Y lo bajamos a 10 La extensión máxima Y cambiamos luego Eh Le tenemos que agregar No lo entiendo muy bien Pero creo que lo Creo que en mi cerebro Lo puedo agregar Acá arriba Otro Otro pistón más Porque si no Tengo que desarmar Todo lo de abajo Y volverlo a armar Pero no creo Me parece una Una manera un poco mala ¿No? Poco efectiva Poco graciosa Por decirlo de alguna manera ¿No? Vámonos de aquí Vámonos para casa No sé para dónde está casa Ahí está el moradito Listo Lo que sí Las que no tengo armadas Las Las de minería Que aún no tengo armadas Es Eh Es gracioso Porque estoy señalando Hacia mi hombro izquierdo Con mi mano derecha Que nadie me está viendo Pero yo como menso Estoy señalando Para la izquierda Del Del monitor Porque es para aquel lado Ahí Donde dice Silicio llega Ahí me falta Instalar Instalamos la estructura Pero no la máquina Y Bueno nada Lo necesitamos también Porque me quiero llevar Todos estos materiales Hay que cargarlos En el cohete Hay que equipar bien El cohete Hay que poner Todas las máquinas De refinería Dentro del cohete Y asegurarnos De que estén funcionando Y Y despegar Pero me estoy adelantando Porque recién Estamos aquí Lo que tenemos que hacer Ahora Es a ver como De que manera Diseñamos Opa, opa Acá creo que había Un bujero De que manera Diseñamos El El trailer Del camión También había que Modificarlo O si no Se lo Lo hacemos a este Le hacemos a este El trailer Porque este ya lo tenemos Este camión Ya lo tenemos Super ok En altura En Como se maneja Aquel A ver si choca Explota No sé Pero estaría bonito Hacerlo con aquel Mira acá había Nickel Ahí había Nickel Más cerquita Y yo fui a buscarlo Allá A China A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está la base? Aquí está la base Se me hizo rara la base Como que el camino Ah Porque estuve Estuve yendo y viniendo Con el jetpack Un montón de veces Entonces Era más Tormenta Me parece Un relampa Hoy Se me hacía línea recta En cambio acá con el vehículo Es más Condonadas Y tal Y es Distinto Se me hacía raro El camino Estoy tardando mucho No sé si va a haber capítulos Diarios Esta semana Porque claro Tardo mucho En la Pero es hasta que Preparemos esto Después Después no Después no Después no Crack A ver esto Vamos para atrás Con mucho cariño Ahí yo creo que está bien Yo creo que ahí puede ser Que esté bien No Un poquito más acá Ahí no Ahí yo creo que está bien Sí Creo que está bastante bien Perfecto Le di un golpecito Listo Conectado Buenardo Y que se lleve Toda la roca Que se lleve Todos los materiales Todo No quiero tener No quiero tener nada Conmigo Ay De cabina del vehículo ¿A dónde lo movía? Cabina del vehículo No Vamos a mover todo Al Al Descarga El contenedor Que descarga Mira acá tengo Todo este hierro ¿Dónde salió todo este hierro? Conector grande De la base ¿Por qué está todo este hierro acá? 123.000 De hierro ¿Qué hace ahí? ¿Y yo buscando hierro? ¿What? Refinería básica No Esto tiene que estar acá En refinería industrial 124.000 Oh Oh Ah Debe ser que no me lo podía Almacenar aquí mismo Y me lo fue llevando O nosotros en algún momento Lo habremos movido Mira que loco Bueno buenísimo Bueno buenísimo Bueno buenísimo Acá tengo Hielo También Este hielo A ver si lo podemos poner Un poquito En No Vaciamos todo Vamos a vaciar todo Hielo 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 Acá hay hielo Ponemos aquí Lo podemos poner ahí Tranquilamente Y acá tengo baterías Y cosas Contenedor Contenedor Grande de la base Podemos mover esto aquí Claro Me está poniendo Materiales acá Los materiales Ahí está Los materiales Que está produciendo Con toda esa roca Me los Me los está poniendo Ahí en el contenedor No sé por qué Bueno Porque guarda todo En el contenedor Yo decía ¿De dónde salió Todo eso? Esto aquí Esto aquí Claro acá Acá Mira Me los volví a traer Me los volví a traer Automáticamente Entonces se lleva Todo para Para el contenedor Vamos a poner aquí Todo Mira Acá tengo más dinerito Voy a ponerlo ahí Conector Pero este es Conector del vehículo Me hace ruido Así que por las dudas Lo vamos acá manualmente No pasa nada Mira Le tengo que decir Que haga motores Por lo que veo acá Ya de entrada Le voy a decir Que haga motores Notemos hielo Ya de entrada Le vamos a decir Que haga motores No me entra ahí Todo el hielo El generador Le ponemos ahí En el generador Y ahí está Lo que sería Acá ya podemos Desconectar El vehículo Ya estaría vacío Entiendo Entiendo yo Que sí Está vacío Solamente tenemos hielo Acá en el En el generador Así que buenísimo Esto aquí Desconectamos Ahí está Desconectado En azulito Ya Desconectado Dame un minuto Porque Le quiero decir Que haga motores ¿No? Dijimos Producción Necesito que me Haceme Seguro Me va a pedir motores Para algo Estoy seguro Eh Motores No sé Haceme un par De estas Porque seguro Me va a pedir De esas Un par de estas Un par de estos Seguro ¿Esto qué es? Componente de gravedad No sé qué es eso ¿Eh? Eso no lo hemos usado Nunca Reactor Ah Eso es para hacer Un super Propul No Este reactor Es para energía Atómica Creo O algo así Pero no tenemos Faltan componentes Para hacer esto ¿Eh? ¿Qué me falta? Los ordenadores ¿Con qué? ¿Con qué se hacen? Con silicio Pero si hay un montón Si lo acabamos de ver Mirá Hay 20.000 de silicio O sea Ahí lo va a encontrar En un momento Lo va a encontrar Eso queda a 700 metros Vamos a agarrar esto Rápido Rápido Vamos a estar acá A ver loco Si arrancamos Estaría bueno 700 metros Es acá Acá al ladito Acá al ladito ¿De dónde viene cayendo? De Té Tere 400 Ya habrá caído Y acá está la montaña Debe haber caído Del otro lado De la Acá mismo habrá caído Sí, ahí Si lo sigo escuchando Ahí lo veo Freno Apagamos el motor Tú te quedas aquí Gracias Acá está Buenísimo Y el botón Bueno Llevo esto primero Buenísimo Un poco de esto Un poco de esto Y un poco de esto Eh Ah, tengo mal esto Ahí Ahí Otro Bueno Esto es chatarra Y quiero ver Dónde está El botón No, no, no No, no Espera, espera, espera Tranqui, tranqui Tranqui Me vamos a golpear la nave Ahí está ¿Qué me dio? Opa Una metraqueta Un rifle de vaca Bien Los rifles Hay que recordar eso Que no estamos jugando En modo Estamos, por decirlo así Jugando en modo pacífico Porque aprender a jugarlo En el modo Con enemigos Que venían a cada rato A destruirme la base Que se yo Iba a ser imposible Para mí Que soy nuevo En el juego Jugar En esta temporada En una próxima temporada Lo jugaremos con todo Ahí Sí, sí, sí A propósito Yo estuve pensando en Cuando terminamos Esta temporada En vez de Iniciar directamente Otra temporada Por ahí tomarnos Como un Un break No puedo patear esto Qué bronca me da Ahí está No sueltes el botón Ahí está Listo, perfecto Nos Vamos aquí Listo Listo Vamos Muy bien Muy bien Listo Y ahora En teoría Volvemos No, no, no No, no Tenemos que Ver cómo hacemos El camión Vamos a hacer el camión No vamos a hacer el camión Tengo que pensar eso A mí se me ocurre Que es muy fácil En realidad Una plataforma Rueda Doble rueda Y sujetado A la parte De Del camión En mi cerebro En mi cerebro Se ve muy fácil A ver Lo habíamos estacionado Por acá Ah, pero este Había quemado Híjole Que lo choco Y lo termino De destruir En una mega explosión La base minera Que se ve ahí La lucecita Ahí donde está En verde el círculo La desarmé un poco Para agarrar materiales Por las dudas Por las dudas Por las dudas Para agarrar placas Y qué sé yo Porque Una bestialidad Para esos taladros Me pidió una bestialidad Acá habíamos dicho De Necesitábamos poner Pistón Un pistón delante Y un pistón atrás Vamos a ver Si lo puedo hacer rápido Si lo puedo hacer rápido Pues lo hacemos Este pistón Está al revés Me dice No se puede colocar El pistón ¿Por qué no puedes colocarlo? Ah, porque ya está A la altura del suelo Tiene que ser A Esta Ah, tengo que poner un bloque A ver, loco Pongo un bloque acá Muy bien, muchas gracias Ahora sí Ahí estamos Ahora lo sueldo Y teníamos que hacer Lo mismo acá ¿Qué altura es? Ahí más o menos Ahí Ahí está, perfecto Listo Lo que sí Tengo que configurarlo Rápido Para que Todos a la misma A la misma vez Se eleven Pero no tardó nada No tardó nada ¿Dónde? Estos serían Pistones Pistón Acá están los pistones Vamos a tener que Unirlos Acá es B N Como estas letras Eh B N B Corta ¿No? Ahí está Ahí está Para no meter la pata luego Ahí está BN B Corta Eh Y todos estos Hacemos los Pistonoides Pistonoides Listo Que este grupo Después lo tengo que Quitar Porque este grupo Esos dos pistones Pues lo Lo podría dejar ¿Me sirven de algo? Que los deje No sé si me sirven de algo Ok listo Los pistonoides Están aquí Ahora los activos Ahí están los pistones BNB Que no tienen ninguna diferencia Deben tener alguna diferencia En velocidad Ojo eh Velocidad 0,2 Menos 0,2 Esa es la diferencia Que tienen Que son El 3 Y el 4 Ah mira Están duplicados Que crack Este es el No sé El 1 Y ese es el 2 No sé Me lo estoy inventando Y todos tienen Menos 2 Eh no Este tiene menos 5 Ahí está Menos 2 Ahí está Este Que velocidad tiene Porque estos ya estaban Configurados de antes Que los que usamos En la nave Ahí está Listo Ahí están todos configurados Igual Ahora si podemos ir A pistonoides Y decirles Que Nada Simplemente vamos a encenderlos Ahí Que bajen Y me levanten el camión Ah pero no Ah porque está Está acá configurado Ah no tengo el grupo Genial Entonces acá Vamos a quitar Estos grupos Que se Se rompió De cuando nos estrellamos Y el grupo De los Pistonoides Ahí está Este es el grupo Pistoneros Pistonoides Ok Y ahora activamos Todo Ah pero no está Encendido Soy un grande Ahora si está Encendido Ah Wow Estoy en el taller De los santos De GTA Apagamos Listo Muchas gracias Listo Mira que bueno Mira que bueno Esto Cada vez que tenga Que reparar un vehículo Lo que tengo que hacer Es colocarle pistones Es tan Tan sencillo Como eso Y nunca me había dado cuenta Entonces lo que habíamos dicho Que íbamos a hacer Es agregar Una estructura Metálica Debajo Para proteger Al vehículo Eh Mira ahí tengo Hidrógeno ahí Ah porque tengo La cápsula Que me Que me Esta es el generador De H2O Ahí tengo el motor Ahí tengo el Ah mira No se rompió el motor O sea que el asunto De hidrógeno También voy a tener Carga como en este vehículo Y tengo dos baterías Y me faltaría No no me faltaría nada Porque tengo el motor De hidrógeno Tengo todo Y está bien conectado Porque está el conector Se conecta con acá Lo que me faltan Simplemente es el acoplado Genial Está bien que hayamos Recuperado este loco Entonces vamos a ponerle Una Una estructura Aquí debajo Eso solito Ese de ahí abajo Me serviría de algo No lo tapamos No me serviría de nada No creo O si tal vez Para cargarle hielo Bueno pero el hielo Se lo cargo por acá Por este Listo Ahí está Acá Y le ponemos Le ponemos Estoy pensando Otra Otra más Igual Otra más Epa Que pasó Acá no puse nada Estamos loco Y esto tiene Tiene que ser un camión Un camión con acoplado De haber ido A colonizar un asteroide A terminar siendo Un camión de segunda mano Comprado Con la chatarra Me vas a acordar A la película esta Del Que trabaja Hugh 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 Gepardo Trabaja Gepardo Tienen un robot Tienen un robot Con su hijo Que se reencuentra Con su hijo Y pelean Pelean como boxeo Con robot Me hizo acordar a eso Ahí Ok Ahora lo voy a proteger Bueno Ya con esto Por lo menos No golpea el suelo Y eso es el Eso es la gran victoria De esto que estamos haciendo Listo ahí A ver agáchate Y suelda aquí a Bajini Muy bien Muy bien loco Mira que bueno Estoy acá Esto es Es muy de taller mecánico Lo que muy Es un nuevo juego Que estamos jugando Se llama Ingenieros Del taller mecánico De Border En un planeta Reparo autos De 6 a 9 No trabajo Ni sábados Ni domingos Y cobro muy caro Te lo Como era En Shulam El auto Una serie Se llamaba Opa No se porque salí volando Me equivoqué de botón Acá Entonces las ruedas Las tenemos que bajar Aquí Y a propósito Que las cambio Ya que estoy Las separo Un poquito Porque me dio Que cuando Lo estaba manejando El auto Que era Un poco Inestable En este Las separamos Si En este Habíamos hecho Esta gran Separación Y entonces Ya no vuelca No hay manera De que Bueno Si puede volcar Pero Es más difícil De que vuelque Esto Vamos a quitar esto Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a poner Aquí esto Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí No sé si hay diferencia Vamos a ponerlo aquí Aquí Y otro más Uno Y dos Listo Acá hacemos otro poco más De lo mismo Se me va a llenar Hacer inventory full En 3, 2, 1 Ahí está Y Uno Dos Hacemos así Ahí está Loco Ahí está Y las ruedas No las tengo Soy un grande Acá es Ah mira Están acá De 3x3 Pero es un camión Mirá estas ruedas Super patonas De vehículo Todo terreno Estas se ven Muy guapas Que son más caras ¿Cuál es la historia? No Había unas De un DLC Westernland Algo así Se llama el DLC Bloques de chispazo No ¿Estos qué son? Propulsor de iones Estos son los de iones Pero no tengo Acá está Westernland Estera Estoy siendo vehículo Todo terreno De 3x3 Vehículo todo terreno De 1x1 O de 3x5 De 5 Es muy tocho No Vamos a hacerlo De 3x3 De 3x3 Es suficiente Tampoco es un Pero Izquierda Y dónde está El derecha Este es izquierda Acá está Derecha Cinturón Ahí Vamos a ponerlo En el 7 Este Izquierda Listo Muchas gracias Entonces ponemos Derecha En el No esto es izquierda Izquierda Ahí Y Uy Como es este Loco Upa Es distinto Este Upa Este como es Este es distinto Es mucho más guapo Pero Es así Si Es distinto Es distinto Porque es de un DLC Entonces tiene un diseño Distinto Pero no No sé No sé cuál es No sé si las estoy colocando Porque se ven Se ven Me parece que se ven iguales No tiene arriba Ahí abajo Este Ah Ahí tiene una flechita En amarillo Como alto voltaje No sé si habrá alguna diferencia No lo sé No lo sé Para, 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 para Ahí Ahí Buenardo Ah, mira Los coloqué exactamente igual Con la La alcomanía Epa Ahí está la rueda ¿Dónde está la rueda? Eso está mal colocado A ver Debe ser porque no está esto ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está mi rueda? Dame mi rueda Este es derecha O sea que Es el número 7 Ahí está Ah, porque no había completado esto Y entonces nunca Ah, mira qué bloco eso Tienes que completar bien esto No sé Ah, yo estaba en el medio Cuando lo coloqué Yo estaba en el Donde estaba la rueda Estaba yo de pie Entonces no No me colocó la rueda Ahí Se ve súper guapo Esto no No va a volcar Ni Nunca Jamás Entonces aquí Con el 6 Colocamos Ufa Se me fue el tiempo hoy Ahí está Con su rueda y todo De este lo desarmo Se me fue el tiempo Entonces para el próximo capítulo Terminamos acá Terminamos el vehículo El trailer Y listo Ya empezamos Para traer materiales Para traer materiales No veo la rueda Ahí está la rueda Perfecto Gracias Muy amable Quiero dejar esto Terminadito Ahí Qué bonito se ve Ese sistema Súper loco Acá está el border Con todo Súper ready Nos vemos Entonces ¿Dónde está el botón? No encuentro el botón Este es el botón Este es el botón Nos vemos Mira esta rueda No la terminé todavía Nos vemos en un próximo capítulo Con este camión ¿Está mal la altura De las ruedas? No, está bien Está perfecto Nos vemos en un próximo capítulo Un like Se agradece un montón Hay que terminar este camión Hay que terminar todo Hay mucho por hacer aquí ¡Gracias!